Bueno, hola. Acaba de llegar Lysent y voy a hacer el unboxing. Mi cámara no tiene pila, así que lo estoy haciendo en mi cuarto. Y mi celular está conectado, así que no tengo tripié, lo estoy haciendo a mano. Pero como ya lo quiero abrir, pues vamos a empezar. Trae el plastiquito, normal. Ya se lo quité. Y ahí vienen los contenidos. Voy a continuar en esta parte de la caja. Bueno, trae los artículos promocionales de Fantasy Flight. El instructivo. Instructivo. Viene todo en inglés. Y bueno. La guía de aventuras. Uy, está súper ancha. No sé si se alcanza a ver. Está muy ancha. Está súper bien. Aquí viene cómo armar los calabozos. Pero bueno, no voy a arruinarles la sorpresa. Las las piezas de los calabozos. Los contadores de vida. Para los monstruos y para los héroes. Las puertas. Los ítems de search. Las llaves. No sé qué más. Y las puertas. Bueno, no los voy a abrir todavía. Porque son muchos y no estoy en un lugar seguro. Las bolsas características de Fantasy Flight. Con ¿Qué es esto? Ah, ok. Las Estas son las criaturas. Y estas son las cartas de del Overlord. Ah, no se alcanza a ver. Ahí está. ¿Qué son estos? Los tesoros. Las armas. Los ítems. Los personajes. Jane Fairwood. Y Chindrael. Chindrael. Contadores de oro y de experiencia para las campañas. Y ahora viene lo bueno. Las miniaturas. A ver, por acá. Nada. Y ahora por acá. Todos los dados y los soportes para las puertas. Y las miniaturas. Mis llaves las dejé aquí botadas. son muchas miniaturas. Aquí hay un monstruo, un dragón, los héroes, unos goblins. ¿Qué es esto? Un hombre piedra, no sé qué sea. Y aquí está el Etting. Un monstruo de dos cabezas. Bueno, pues, eso es todo. Luego les digo qué tal está. Adiós. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.